¡Mi amor! ¡Gerado! ¡Bebé! Buenos días. ¿Y mi papá? ¿A poco no me esperó? ¡Mi amor, ven! ¿Qué tienes aquí? Toma. Oye, tú ya deberías tener tus propios hijos, ¿no? ¿No te parece mucho egoísmo de tu parte? Me agarré salvado el gusto de ser padre. Discúlpame, Susana, pero ese es asunto mío. Bueno, yo nada más decía. Ya, ya basta. ¿Van a empezar de nuevo? Mi papá está arriba esperándote como siempre. Yo ya me voy. ¿De quién es? ¿Y Patricio? Dígale. Salió muy temprano. Salvador también. Iba al rancho. Ah, pues Patricio lo iba a acompañar. Oye. ¿A qué no sabes quién vino anoche? ¿Quién? Maximiliano. Qué bueno que no lo vi. ¿Todavía le guardas rencor? No, al contrario. Él no podía haber sido mejor marido que Salvador. Salvador es muy bueno, pero yo solo te he visto ilusionada con Max. ¿Ya lo olvidaste? Lo que pasaba es que Max me parecía muy guapo. ¿Tú lo viste anoche? No. Pues sigue guapísimo. Ay, puro bombón, puro bombón, puro bombón, puro bombón. ¿Qué es esto? No. Gracias.